qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy les traemos un breve tutorial de cómo activar el teclado virtual del leanback en android full vamos a la configuración de android full en nuestra shield tv vamos a sistema luego le damos en idiomas y entradas teclado virtual y le damos a administrar teclados acá vamos a bajar y vamos a activar leanback keyboard una vez obviamente que ya lo hemos instalado aceptamos estas dos ventanas y ya tendremos nuestro leanback teclado virtual activado por último vamos a darle a back vamos a regresar a teclado físico y vamos a activar por si lo tienen desactivado mostrar teclado virtual esto para que salga en la pantalla nosotros lo teníamos desactivado porque usamos teclado físico y así nos sale teclado en pantalla ahora vamos a hacer una pequeña prueba esto es android 8.0 oreo android puro android full en la envidia shield tv vamos a probar con telegram en el grupo del canal para activarlo acá dejan presionado en el mundito y acá le van a activar el teclado del leanback deben usar un ratón para la activación y como pueden ver acá estamos probando con el game pack de shield tv y también pueden usarlo con el control remoto no